Música Puedes ver que lo tengo que ser sacado Toma un aluné con tu mamá ¡Ya ahora! ¡Gracias! ¿Por qué le da esa vida a Iván? ¿No sé qué le da esa vida a Iván? ¿No sé qué le da esa vida a Iván? 6 g2 hay telépas a los maracos telépas a las... hay telépas a los maracos elоронio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola!